Ok amigos, en esta video guía trataremos de explicar como arreglar este problema Invalid Request Authentication subí unos videos a Youtube pero no funciona le he dado al botón de publicar pero me da este error Invalid Request Authentication Expired le doy a publicar y me da error entonces vamos a tratar de solucionar como verán todos los videos me dan error esta es la primera vez que pasa vamos a tratar de solucionarlo vamos a una ventana de Youtube o otra cualquiera voy a abrir una nueva ventana vas, estando en esta ventana vas a usuario y presionas tu canal una vez que estamos aquí vamos a lista de reproducción y quiero, estos videos quiero agregarlos a esta lista de reproducción entonces vamos a verificar cuantos videos tengo ahora en esta lista de reproducción que es la leyenda de Zelda damos clic en ella para comprobar cuantos videos tengo ahora clic una vez que se abra como verán tengo 5 videos en esta lista de reproducción quiero agregar los que me hacen falta que marcan error también para hacerlo vamos a regresar vamos a seleccionar versión beta de Youtube Studio clic en el esperamos a que cargue ahora vamos a esta opción de video clic en el esperamos a que carguen los videos nuevamente una vez que ya estén cargados vamos a seleccionar unos cuantos de los que creo que no están en la lista como verán aparecen todos marcamos este este marcamos unos cuantos para comprobar a ver si se añaden a la lista es la primera vez que tengo este error espero poderlo solucionar vamos a ver si lo resuelve ok estoy marcando unos cuantos ahora vamos a la opción de añadir a la lista de reproducción lo añadimos a la lista que queremos que en este caso es la leyenda de Zelda lo marcamos damos clic en el y damos guardar ahora vamos a aquí dice que se ha editado la lista de reproducción entonces vamos a regresar y a comprobar si se añadieron los videos entonces vamos a igual al icono de usuarios tu canal vamos a lista de reproducción vamos a la lista de reproducción de Zelda la leyenda de Zelda clic en el y como ven antes tenía anteriormente tenía 5 videos ahora ya aparece el resto y ya tú los puedes editar y publicarlos o perdón o ponerlos como público o privado cada video si es que no lo hiciste anteriormente entonces espero que esto les haya ayudado amigos espero resolver este problema a mi me funciona espero que ustedes también hasta pronto hasta pronto